Bruno, tenemos en este momento en línea al diputado nacional por La Rioja, el doctor Ricardo Herrera. ¿Cómo le va, doctor? Carlos Márquez lo saluda. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Bien. Muy buenos días para todos. Gracias. Saludalo, Bruno, al diputado que estás en la otra punta de la provincia. Estamos por todos lados. Buenos días, diputado. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo le va? Feliz día para todos y feliz día del amigo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nosotros tomamos nota que producto de un hecho inédito en la democracia, como fue la visita de cinco diputados del oficialismo al penal de Seiza a reunirse con condenados por delitos de lesa humanidad, usted presentó un proyecto de resolución sobre la cuestión firmado por una buena parte de miembros de su bloque. La primera cuestión es que nos explique, nos cuente, qué lo lleva, digamos, a tomar esta decisión, ¿no? Bueno, mire, la verdad que uno, de un tiempo a esta parte, primero como legislador, tiene la obligación de hacerlo, informarse permanentemente de todo lo sucedido, de lo que está sucediendo en la República Argentina. No podemos vivir en una burbuja, por lo tanto, es nuestro deber informarnos. La información que permanentemente nos llega a través de las redes sociales, muchas veces uno, por una cuestión de tranquilidad también mental, muchas veces deja de lado, pasa de lado, pero sigue siendo, sigue subando y abonando por ahí algunas malas noticias. Pero esto, la verdad que cuando uno lo leyó, cuando leyó esa noticia, sentí la necesidad de no dejarlo pasar. Sentí la necesidad de no dejarlo pasar como argentino, sentí la necesidad de no dejarlo pasar como diputado nacional, sentí la necesidad de no dejarlo pasar como representante del pueblo de la provincia de La Rioja, un pueblo que también ha sufrido el terrorismo de Estado, que también se ha entregado muchos hombres, han perdido la vida, muchos compañeros, muchas compañeras, y en virtud y en defensa de eso, y me parece que tenía la necesidad de hacerlo. Créanme que fue una necesidad de hacerlo. Más que nada, por ahí no hay razones, creo que las razones estaban más que fundamentadas para hacerlo, y me pareció que lo quería compartir con un grupo de compañeros diputados. Gracias a Dios tuve el acompañamiento de más de 40 diputados que decidieron avanzar en el mismo, después el bloque sacó un comunicado. Un acto de provocación innecesaria por parte de los diputados que fueron a visitar a estos genocidas al penal de Seiza. Me parece que se están violando todos los consensos que a 40 años de la democracia hemos sabido, supimos construir, y la verdad que hacerlo, no podíamos dejarlo pasar. Créanme que no podíamos dejarlo pasar. Es un acto de provocación tremendo, tremendo. Yo quise ser suave, manifestar la preocupación, y la verdad, buscar el consenso de mis pares, otros diputados fueron mucho más allá, pidiendo la expulsión que también podría caberle en el caso de si se activa el artículo 66 de la Constitución Nacional. En realidad la pregunta era para dar pie justamente a esta introducción que hizo. A mí me halaga, como soy bastante mayor que usted, usted es casi un hijo de la democracia por edad, la reacción fue inmediata. Lo cierto es que la reacción está teniendo otras, se están abriendo otras aristas, ¿no? Ahí yo estaba viendo el avance, ha pedido un exhorto del juez Esclar, pidiéndole explicaciones a la ministra de Defensa, a la ministra de Seguridad Interior, perdón. ¿Correcto? Sí, ¿me está escuchando? Sí, sí, lo escucho. Lo que estaba diciendo es que empiezan a haber ulterioridades a partir de lo que usted planteó, que hizo público, donde la justicia ahora le está pidiendo explicaciones a la ministra de Seguridad acerca de cómo habilitó esta visita el 11 de julio. Es que la verdad es lo mínimo que se puede hacer. Me parece que es un acto, como le vuelvo a repetir, es un acto de provocación. Y no es tomarlo livianamente. Esto no lo podemos dejar pasar. No lo puede dejar pasar el presidente de la Cámara de Diputados, que fueron en la combi de la Cámara de Diputados de la Nación. No lo puede dejar pasar el presidente de la Nación, porque les abrieron las puertas del servicio penitenciario de Seiza, que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación. Entonces, me parece que alguna explicación hay que darlo. Porque acá, cuando le vuelvo a repetir, una vez que se vota, una vez que se vota, el ministro, el presidente de la Nación, y todos nosotros, somos representantes del pueblo de la Nación argentina. No de un 56% o no de una facción que lo ha llevado al presidente o a la vicepresidenta, y que los han votado a ellos, pero ahora es el presidente de todos los argentinos. Y en la Argentina han pasado hechos gravísimos del 76 a esta parte, o del 55 a esta parte, o del 17 a esta parte. han pasado hechos gravísimos en la historia argentina. Y mucha parte de la política argentina ha coincidido en que estos hechos debían ser superados con democracia, con más democracia, con más consenso social. Ir a provocar, o ir a poner el dedo en la llaga en estos hechos, la verdad, no le hacen nada bien a la construcción democrática. No le hacen nada bien a la salud de un país. Le hago una consulta. Usted habla de que el objetivo, uno de los objetivos de esta visita es la provocación. ¿Qué otro objetivo tiene esta visita? Mire, la verdad, buscar la impunidad creo que le va a ser muy difícil. Por más que busquen artilugio y los argumentos, permítanme que los argumentos son muy tristes, los argumentos que han esgrimido, son más descalificados, no encontraría un calificativo para decir que se fueron a defender o fueron a visitar héroes de la patria o héroes de Malvinas. Bueno, todos sabemos que hay gente que ha reconocido y que ha justificado y que no se arrepiente de haber desaparecido gente, de haberse desaparecido compañero y compañera, niños, o haber entregado niños o haber vendido niños. No, no, no. Yo no. La verdad, ese es justificativo. Entonces, buscar, ir a buscar ese artilugio. yo, a ver, celebro, celebro que otras fuerzas que han acompañado, que le dan herramientas al presidente de la nación para gobernar, como el PRO y la Unión Cívica Radical, que hayan manifestado en contra y han manifestado también su preocupación por todo esto. Quiere decir que estos consensos democráticos tienen anticuerpos en la República Argentina. y la verdad, buscar ese otro objetivo que sí están buscando, la verdad que no va a ser tan fácil. No va a ser tan fácil, créanme. La pregunta que sigue es si, primero que no hay que dejar que el tema se enfríe, ¿no?, en el olvido de alguna comisión, pero, ¿es factible que el Pleno convoque a la Ministra de Seguridad a dar explicaciones? La verdad que lo he hablado con los diputados de Unión por la Paz y vamos a hacer todo lo posible para no dejar pasar este hecho. Vamos a tratar de buscar de todas las maneras posibles buscar traerla a la Ministra, interpelarla a la Ministra de Seguridad, pedirle explicaciones, pedirle explicaciones también al Presidente de la Cámara, porque se trata de colegas de la Cámara de Diputados, es decir, cómo se dio este hecho y estas circunstancias, así que no vamos a dejar como dice usted, no vamos a dejar de enfriar este tema y vamos a seguir activando todos los mecanismos que sean posibles para esclarecer este hecho o para que se pidan disculpas por lo sucedido. Tratamos de hacer un programa lo más federal posible, así que si tiene unos minutos hablamos un poco de cómo están las cosas en La Rioja. Sí, muchísimas gracias. La verdad que nosotros en la provincia de La Rioja tenemos marcada una posición, ¿no? La posición que tiene el gobierno de la provincia de La Rioja es claramente en contra del gobierno nacional, en contra del gobierno nacional en el sentido de que las políticas estamos marcando diferencias con las políticas nacionales debido a que nosotros consideramos que el Estado tiene que tener otra función, que el Estado tiene que ser un promotor de políticas públicas, tiene que ser un ordenador de la vida social, bueno, cosa que diferimos notablemente y profundamente con el presidente de la nación y lo hemos manifestado en la ley de bases, lo hemos manifestado en el DNU, lo hemos manifestado en la ley ómnibus y lo vamos a seguir manifestando en cada política pública que lleve adelante el presidente porque el presidente tiene una concepción filosófica y nosotros tenemos otra concepción filosófica. Entonces, me parece que a partir de ahí nosotros desandamos o definimos una política de gobierno y yo celebro que el gobernador de la provincia de La Rioja pueda mostrarla, pueda visibilizarla, pueda dar batallas mostrando que otra Argentina es posible y una Argentina que la vivíamos o que la teníamos hasta seis meses atrás. Entonces, es muy difícil por ahí destruir, es muy fácil destruir todo en cinco, seis meses porque después va a ser muy difícil volverlo a construir. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer permanentemente es visibilizar esa diferencia entre las políticas llevadas adelante en la provincia y las políticas llevadas adelante o que pretende llevar adelante el presidente de la nación. Un poco para contraponer y decir que otra Argentina es posible, que en La Rioja podemos, en La Rioja se puede, si en La Rioja se puede, ¿por qué no lo vamos a poder hacer en todo el país? Claro que sí, la pregunta que sigue es muy puntual porque no tengo información, lamentablemente los medios grandes bloquean y qué mejor que preguntarle a un representante del pueblo de La Rioja. ¿Cómo está funcionando el bono? Está funcionando muy bien. Mire, nosotros ante este bloqueo de las cuentas públicas, de las transferencias automáticas que se le hacía a la provincia de La Rioja, necesitamos volver a activar la economía, volver a dinamizar la economía, más allá de la mala propaganda que se le hizo un par de días en la nación, nosotros fuimos muy responsables con la emisión, lo hicimos sabiendo que tenemos que tener un respaldo y ese respaldo lo da el tesoro a través de la recaudación propia que tiene la provincia con el impuesto principal que es ingreso bruto. Y a partir de eso el bono comenzó a circular, fue tibiamente por ahí aceptado, después hoy es masivamente aceptado por los comercios porque los comercios saben que una vez que se hacen el bono se dan vuelta, van a un centro de cambio y está habilitado para ese fin y cambian el bono al 100% de su valor, no hay ningún marcado paralelo, no hay ninguna alguna, algún mercado blue que pueda llegar a hacer perder o depreciar el valor del bono, entonces cuando se instaló eso me parece que empezó a dinamizarse la economía y eso es una ayuda más y es un refuerzo más que le da el gobierno de la provincia para dinamizar la economía de la provincia ante la falta de empatía que tiene el gobierno nacional con las provincias no lo digo solamente con la provincia de la Rioja lo digo con distintas provincias del país que más allá de que le hayan dado las herramientas a través de la ley de base que le hayan dado las herramientas a través de la ley ómnibus y del DNU no tienen la misma correspondencia con el gobierno nacional porque la respuesta es la misma no hay plata y ahora nos desayunamos que dicen que vamos a tener que vender los dólares o que van a tener que vender el oro o van a tener que vender los dólares sacarse sus cuentas para pagar las deudas la verdad más ajuste que ese ya es imposible que la clase media siga aguantando si claramente yo pensaba que cuando el gobernador Quintel anunció el tema de los bonos dije va a funcionar pero la represalia puede ser brutal del gobierno nacional mire la verdad obviamente que hemos tenido la presión la fuerte presión sobre el banco de la provincia de La Rioja donde se le han se le ha puesto la lupa para que no sea una entidad financiera que reciba el bono entonces hemos tenido que armar otra ingeniería pero en esto créanme créanme que no tiene por qué nosotros no estamos haciendo nada fuera de la constitución de la nación que nos permite somos una provincia autónoma y la moneda que circula que es el peso la moneda oficial es el peso pero paralelamente a eso hemos encontrado un aliciente a la economía o un activo que permite dinamizar la economía y que es respaldado y que es respaldado por los impuestos que pagan los contribuyentes en la provincia entonces yo me doy vuelta yo a ver cuál podría ser el discurso decir bueno pero yo tengo proveedores que recibo mercadería de Córdoba de San Juan o de Buenos Aires bueno pues bien me voy a un centro de cambio y lo cambio al 100% del valor no se ha generado ningún mercado paralelo no se ha depreciado la moneda entonces la verdad muchas provincias argentinas lo están mirando lo están tomando lo están siguiendo lo están estudiando bueno hoy no tienen problemas nosotros sí los tenemos nosotros sí los tenemos y no vamos a dejar la gente afuera para poder acomodar una provincia la provincia tiene que acomodar con la gente adentro con un estado inclusivo con un estado que promueva con un estado que incentive a la producción local no vamos no va a ser la excusa no va a ser la excusa del gobernador de la provincia el ajuste en el gasto público doctor Herrera la última de mi parte por lo menos la desaparición la deserción del ministerio de acción social llamado ahora capital humano como como afecto a los sectores más vulnerables de la provincia mire nosotros ante la falta de respuestas por parte del ministerio de capital humano y la falta de partidas que venían directamente desde el ministerio de capital humano más allá de lo que se dijo en la prensa de todas estas cosas nosotros hemos seguido no hemos detenido o el gobierno de la provincia no ha paralizado ninguna de las partidas que se destiran exclusivamente para comedores escolares o para merenderos nosotros tenemos una política definida y decidida con esta con estas partidas que venían de la de la nación estos refuerzos que venían de la nación refuerzos alimentarios vamos a seguirlo teniendo será el esfuerzo desde la provincia de La Rioja hoy hoy el día de hoy ha salido y ya se ha publicado en el boletín oficial perdón ya había publicado la semana la semana pasada hoy se han publicado los resultados en el en la prensa más de 700 millones de pesos recaudados con un aporte solidario que hicieron los grandes contribuyentes de la provincia de La Rioja esos grandes contribuyentes que facturan más de 200 millones de pesos mensuales hacen un aporte solidario y con ese aporte solidario de más de 600 millones de pesos que se han recaudado es el monto que necesitan estas partidas que se dejaron de transferir desde la nación que lo vamos a van a destinar directamente a financiar todos los comedores escolares en la provincia de La Rioja esto es un estado posible esto es un estado que interviene en la economía dando soluciones a los más vulnerables me parece que no es tan difícil la ecuación y me parece que son modelos que se deben limitar o que se deben seguir para que la verdad seamos más los que estemos adentro que los que estemos afuera ha sido un gusto nos encantó escucharlo obviamente nuestro respeto cariño y solidaridad por el la actitud inmediata que tuvo de reflejo frente a lo que pasó en Ezeiza y lo llamaremos cada vez que tengamos que preguntarle algo sobre La Rioja o en algún tema en el que actúe ¿le parece bien? va a ser un gusto como siempre poder conversar con ustedes la verdad que para mí es un gusto poder hacerlo y poder contar lo que nos pasa en el país y en gran medida en la Cámara de Diputados y por supuesto en la provincia de La Rioja para mí es un gusto poder decirle qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo que pase un lindo día del amigo gracias un abrazo grande que tengan muy buenos días